El presidente de la república acaba de firmar varios decretos con la intención de eliminar los aranceles de honorarios profesionales de varias profesiones. Una de ellas, abogados, notarios, pero también ingenieros, arquitectos, contadores públicos, biólogos, nutricionistas, en fin, varios colegios profesionales. ¿Qué significa eso? Bueno, que apenas se publique eso en la Gaceta, de inmediato va a haber una reducción en el precio que estos profesionales cobran a sus clientes. Va a haber oferta y demanda. Y entonces ya no va a ser ilegal cobrarle a alguien menos de lo que establece una tabla. Entonces las personas se van a poner de acuerdo, clientes, con los profesionales que contraten, sobre los honorarios. Y esto es una excelente noticia. Va a significar una reducción en los precios de la formalización de créditos en los bancos. Va a significar también una reducción en el monto que se paga de honorarios profesionales para la construcción de una casa, un edificio, una bodega. Va a significar también de que si usted va a autenticar una firma, le va a salir mucho más barato. Que usted se va a involucrar en algún proceso judicial, le va a salir más barato. Usted se va a poder poner de acuerdo con el abogado. Así que es una buena noticia por todo lado, que usted la vea. Y muy probablemente los colegios profesionales vayan a presentar una acción de inconstitucionalidad contra estos decretos. Y yo espero que la Sala Constitucional en esta oportunidad, luego de que valore los argumentos que se presentarán a favor y en contra, sostenga la decisión del Poder Ejecutivo. En todo caso, un consejo para el Poder Ejecutivo. Si la Sala Constitucional le da la razón a los que interpongan la acción de inconstitucionalidad, muy sencillo, presente un decreto igual para cada uno de esos colegios profesionales estableciendo la hora profesional en 10 mil pesos. Y ya, y sigue adelante. Y entonces vuelve a correr la bola. Así que es una de las medidas más efectivas de Rodrigo Chávez en estos cuatro meses que tiene de estar y un poquito más de días que tiene de estar en la Casa Presidencial. Así que en buena hora, en buena hora. Muy bien, señor presidente.